Bueno amigos vamos a proceder con el sorteo, vamos a cargar el video En esta página donde te ayuda Donde te ayuda a escoger por Por medio de los comentarios, hay 19 comentaristas Diferentes, 23 comentarios, hay un premio Vamos a ver cual es Al primero Y el ganador es del señor Jaime Tigre Y es de este comentario que he dejado, no se que son Son unos pescaditos y tiene un me gusta Vamos a abrir Es de este señor Jaime Tigre, por favor que me contacte Y estaremos Estaremos en contacto para ver como Como hacer la entrega del premio